Así éramos antes. Se fueron en el auto y estaba lloviendo. ¿Qué les pasó a los tuyos? Te oigo llorar en la noche. ¿Sueñas mucho con ellos? ¡Cosita! Sé que por eso destruyes cosas y me empujas. Nuestra familia es chiquita y no tenemos muchos juguetes. Pero si quieres, puedes ser parte de ellas. Serías nuestro bebé y te enseñaríamos a ser bueno. Dile un amor. Ojana significa familia. Y tu familia nunca te abandona. Pero si quieres, puedes irte. Estaba en plan de irse. Siempre te recordaré. Siempre recuerdo a los que se van. Ya me dio pena ya. Estoy mal. Perdido 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 Cosita